Cápsula Bibliográfica Unisimón, un espacio para compartir la experiencia y la investigación por parte de nuestros profesores. Conócelos a través de un clic en el repositorio de la Universidad Simón Bolívar, bonga.unisimón.edu.com La gestión social universitaria es un proceso que se hace con articulación entre el sector externo y los estudiantes de trabajo social. Es por eso que este libro da respuestas a todas las intervenciones realizadas en un macro proyecto existente de la gestión social universitaria. Nosotras, las editoras de este libro, hemos compilado las experiencias de diferentes profesores y estudiantes que han desarrollado sistematización de experiencias con las comunidades de adultos mayores, infancia, adolescencia, paz y convivencia. Y esto lleva esos procesos que van dando cuenta de cuál es la intervención de los procesos sociales en la gestión social universitaria. Este libro lo pueden conseguir en Bonga, la Universidad Simón Bolívar a través de la tecnología y el link de Bonga o en la biblioteca Anita Bolívar de Consuegra que se encuentra en físico. Los invitamos a que lo lean. Es parte de la reflexión de los procesos sociales de este trabajo social en comunidades y grupos. Gracias por ver el video.